Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. A la presentación de la convocatoria próxima que ya anunciamos en su momento y fueron ustedes testigos de ese acuerdo, de ese convenio de colaboración que se firmaba entre la Fundación Infide, que es la fundación donde están agrupadas todas las cámaras de comercio de España. Y está aquí representando a la Cámara de Comercio de Badajoz esta concha, que está ubicada allí en el Centro de Innovación Empresarial, en continuo contacto con empresarios, con ciudadanos que se acercan porque quieren ser empresarios, porque quieren ir a obtener información, quieren ir a conocer todas esas ayudas y posibilidades que le brinda la Cámara de Comercio. Y, como decía, se firmó en su momento un convenio de colaboración entre la Fundación Infide y el Ayuntamiento de Almendalejo, cuyo objetivo a desarrollar, cuyo objetivo primordial, pues, era el incrementar la actividad emprendedora entre los jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Sistema de garantía juvenil, que luego, pues, Concha nos dará algunos datos y nos contará y profundizaremos un poquito más. Pretendía también, entre esos objetivos, que los jóvenes emprendedores con una idea de negocio la pudieran llevar a cabo a través del estudio, la formación y el asesoramiento. Lograr también, de una manera efectiva, un elevado número de jóvenes españoles incorporarse al mercado laboral, generando su propio puesto de trabajo y ofrecer itinerarios para sensibilizar ese acompañamiento durante los primeros meses de actividad empresarial y hacerlo complementario con otros programas y servicios. Bueno, en definitiva, algo que yo creo que ya me lo habrán escuchado tanto ustedes como muchos ciudadanos, como todas las personas que siguen sus medios de comunicación, que es, como decía antes, incrementar esa actividad emprendedora. No es algo nuevo de lo que estemos hablando, es algo que tiene esa línea de continuidad, porque creo que los proyectos no son proyectos de un día ni de un mes, son proyectos de años y ya llevamos unos años trabajando en favor del emprendimiento y en favor de que los jóvenes y no jóvenes de nuestra localidad y de otras localidades, pues, encuentren en Almendralejo las posibilidades de formarse y de encontrar esas posibilidades de desarrollo de su propia idea de negocio. Lo he leído literalmente porque me parece que está muy bien expresado cuando decía, pues, que los jóvenes con una idea de negocio la puedan llevar a cabo a través de ese estudio, formación, asesoramiento y que, además, se pueda incorporar al mercado laboral generando su propio puesto de trabajo. Y esto, desde luego, es algo de lo que estamos muy convencidos en este equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almendralejo, es que la gente tiene que generar sus propios puestos de trabajo. Creemos que es cómo puede avanzar esta economía, cómo puede avanzar esta sociedad, cómo puede avanzar Almendralejo y cómo puede avanzar Extremadura. En Almendralejo, cuando contamos a esto, es algo que se entiende, puesto que somos una ciudad eminentemente empresarial, somos una ciudad donde –yo siempre lo he dicho– a las personas que buscan su trabajo y que tienen su trabajo luego les gusta ser jefes de ellos mismos. Por eso somos de las ciudades de España, que lo podemos decir con orgullo, con el mayor número proporcionalmente de autónomos. Y cuando hablamos de eso en Almendralejo, pues yo creo que la gente lo entiende y que tenemos que estar al lado de esas personas. Con ese objetivo se firmó ese convenio con la Fundación Incide. Y con ese objetivo se va a poner ya en funcionamiento el programa de itinerario de emprendimiento juvenil. Es un programa que lo que persigue en sus objetivos –y los leo, además, textualmente– es desarrollar las capacidades para el emprendimiento. Se trabajará con un proceso estructurado que llevará a los participantes a trabajar en aspectos necesarios para establecer con éxito una idea empresarial. Y creo que esto que voy a decir otra vez no le sonará nuevo, no por no sonarles nuevo, pero que no les parezca importante, sino que volvamos a hablar de mercado, de marketing, de clientes, de modelos de negocio, de desarrollo de productos, de plan de empresa, de conocimiento comercial, de conocimiento financiero. Que hablemos también de actitudes personales, de desarrollar el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo. Que hablemos también de conocimientos de diferentes sectores avanzados en las nuevas tecnologías. Que desarrollemos conocimientos y capacidades en la búsqueda de empleo, en la búsqueda de financiación, en lo que pueda ser el emprendimiento. O sea, cosas que ya hemos comentado y que es lo que persigue este programa que se desarrollará con la Fundación Incide. Un programa que tiene siete semanas de duración, está orientado para jóvenes menores de 30 años que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y para estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que ya lo explicará también Concha, lo único que tienen que hacer es, esos jóvenes menores de 30 años, acercarse al Centro de Innovación Empresarial. Y allí se pueden inscribir y pueden ser potencialmente unos de los elegidos para participar en este programa. Que, como digo, durará siete semanas, con cuatro horas semanales de clase grupal. Para ese grupo que no podrá exceder de 25 participantes, está orientado a que sean alrededor de unos 20, que no sean más de 25. Como digo, tendrán cuatro horas semanales de clase para ese grupo, más una hora semanal de tutoría individual. Y luego tendrán tres horas adicionales de tutoría por alumno, siempre y cuando sea necesario para desarrollar cualquiera de esas habilidades que necesitan. En teoría, es un curso que, en esas siete semanas de duración, se componen de un total de 38 horas por alumno. No es un programa muy extenso, es un programa específico, un programa bien diseñado para desarrollar, como había comentado antes, esas habilidades. Que tendrán material formativo que es online, que se desarrollará en principio en el aula de formación de los viveros, del vivero empresarial que hay allí junto al Centro de Innovación Empresarial. Y que, obviamente, también será complementario del proyecto del Ayuntamiento de Almendralejo, del proyecto de Almendralejo Acelera. Porque ya contábamos que lo que intentamos es ir generando esas capacidades para ir despertando esas ideas de negocio, que luego, si necesitan más acompañamiento, pues lo puedan encontrar en el Ayuntamiento de Almendralejo con el programa de Almendralejo Acelera. Y luego, además, como decía, para esos proyectos que, una vez hayan tenido este programa, se vea que pueden constituir esa realidad empresarial, pues existe una bolsa de 90 horas de asesoramiento y mentoring ya individualizada para esos programas que se desarrollen. Ahí sí se les pone un límite a cada proyecto que no pueda superar las 15 horas. En definitiva, aunque haya hablado de este número de horas, por resumirlo, intentar ser más conciso, es un programa que dura siete semanas. Durante estas siete semanas, esos veinte, veintitantos integrantes recibirán una formación que está evaluada en unas 38 horas por alumno. Y, además, los programas que durante ese tiempo se vea que tienen posibilidades de desarrollarse, tienen una bolsa de 90 horas de asesoramiento, que lo darán expertos en diferentes materias, para intentar ya consolidar esa idea empresarial. El perfil de los beneficiarios, como decíamos, son jóvenes menores de 30 años, que no estén ocupados y que no estén integrados en los sistemas de educación o formación. Y que, además, se encuentren inscritos en ese Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contamos, obviamente, con la experiencia y el saber hacer de las cámaras de comercio a través de la Fundación INCIDE. La Fundación INCIDE, que ya es conocida aquí en Almendralejo, porque se han desarrollado varios programas, es una fundación que cuenta con unos recursos muy importantes aportados de todas esas cámaras, con mucha experiencia y, sobre todo, con un apego al sector empresarial y a la realidad empresarial española, que nos hace confiar en que los profesionales que van a venir a dar esas horas a estos jóvenes y que van, además, a mentorizar y van a apoyar en esa tutorización a esos posibles proyectos, no desde un punto de vista únicamente teórico, no, no, desde un punto de vista eminentemente práctico. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que la Fundación INCIDE está muy pegada a la realidad empresarial a través de las cámaras de comercio. No es algo que sea ajeno, no es algo…, por esto no hablo de desmerecer, que venga de la universidad o que venga…, no, es algo que parte desde la propia unión de empresarios que pertenecen a las cámaras y las cámaras lo que han hecho es esa fundación. Discursos anteriores que se han hecho con la Fundación INCIDE, la valoración siempre ha sido altísima, por lo tanto, estamos súper confiados en que este programa va a ser un éxito. Un programa que viene financiado en un porcentaje del 92% aproximadamente, por no ser demasiado meticuloso, un 92% viene financiado por la Fundación INCIDE y la cooperación que hace el Ayuntamiento de Almendralejo es de un 8%. El programa, esta primera edición, que tiene que estar finalizada antes del final de este ejercicio, 2016, será, como decimos, de estas siete semanas. Tiene un coste aproximado de en torno a unos 60.000 euros, de los cuales, ya le digo, el 8% lo aporta el Ayuntamiento de Almendralejo. Yo creo que las condiciones de financiación económicas para el Ayuntamiento son súper ventajosas, porque aquí el 92% del coste lo asume la Fundación INCIDE. Y estamos en una primera edición, que esperemos que ya en el ejercicio 2017 podamos tener una segunda edición, que fue el marco en el cual se firmó ese convenio, que hubiese dos ediciones. Una de ellas tiene que terminar antes del final de año y, por eso, la queremos anunciar, para que tenga un inicio aproximado para una fecha que sería el 10 de octubre. Tendremos ahora una campaña de sensibilización y de anuncio de este programa. Habrá unas jornadas de sensibilización y de orientación a todas aquellas personas que quieran inscribirse, que la anunciaremos muy pronto, la anunciaremos ahora en fechas próximas, donde explicaremos ya en más profundidad a todos aquellos que estén interesados y quieran acercarse a esa jornada en qué va a consistir el programa, qué condiciones tiene que cumplir y cuál va a ser el desarrollo y el contenido. Como decía al principio, lo que pretendemos, y ya venimos hablando durante unos buenos pocos de fechas, yo creo que es esa idea genérica, global, de ese espacio global de emprendimiento que queremos desarrollar en Almendralejo y que, poco a poco, vamos poniendo esas diferentes piezas que contribuyan, faciliten y sean complementarias para que Almendralejo sea ese referente en posibilidades de desarrollar ideas. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos la oportunidad de ir a visitar en la Residencia de Jóvenes Emprendedores Europeos, residencia que contó, además, con un apoyo muy importante económico de la Fundación INCIDE, a la cual siempre tendremos que decirle que agradecemos ese apoyo, porque fueron cerca de 350.000, 360.000 euros que se destinó a esa residencia. ¿Para qué? Pues para que ayer pudimos visitar un proyecto que salió de Almendralejo Acelera, con José María Fernández de Vega, que es el desarrollo de un largometraje de animación, que ha conseguido una financiación próxima a los dos millones de euros y que ahora mismo ya hay 12 personas, creo recordar, que ya están trabajando en ese proyecto. Un proyecto que, además, lleva la posibilidad de que se desarrolle un curso de formación, junto con la Junta de Extremadura, para la formación en programadores de animación. Bueno, ese era el objetivo. Tener edificios, tener espacios, tener medios y luego intentar captar ideas, pues a través de la propuesta del ayuntamiento, a través de la Fundación INCIDE, a través también, con el anombro de la Escuela de Organización Industrial, e ir buscando diferentes socios y colaboradores para que Almendralejo, al final, sea un polo de atracción de nuevas ideas y de nuevos proyectos. Y tienen que contar ya, vamos a decir, con una base que la Fundación INCIDE evalúe que puedan ser integrantes de un proyecto, ¿no? Ya tiene que venir alguien primero con una predisposición a formarse en una actividad emprendedora. Voy a poner un ejemplo. Si llega alguien y se escribe en garantía juvenil y le preguntan, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Y dicen, no, a mí que me empleen y yo lo que quiero es trabajar en una empresa y ser empleado y tal, pues no eres, desde luego, el perfil que están buscando para este proyecto. Aquí lo que se pide es que alguien que llegue y diga, oye, yo quiero realizarme, como leía al principio, generando mi propio puesto de trabajo. Tengo una idea para desarrollarme en este sentido, yo la explicaré y con esa previa selección que hará la Fundación INCIDE, se seleccionarán, pues, entre esos 20, 25 integrantes del programa. Pero no es tan exhaustivo como Almendralejo Acelera, que ya sí tiene que presentar un proyecto, que lo que quiero hacer es desarrollar un largometraje de animación, para lo cual tengo hecho ya un plan de viabilidad, he contactado… No, pongo el ejemplo este que contaba antes del proyecto de GLOW, ¿no?, de ese largometraje. No, es en una etapa previa, pero sí hay que analizar que haya esa predisposición e interés por participar en un proyecto, donde lo que te van a enseñar es a que tú mismo desarrolles tu idea, generes tu idea, y obviamente tiene que existir una predisposición, el que no la tiene, el que no viene con esa idea, pues, entonces no participará en el programa, ¿no? No consiste en poner recursos para llenar allí un aula, y que vayan estas personas cuatro horas a la semana y, bueno, y pase el tiempo y digan, bueno, pues, ya he hecho el programa. Porque, lo voy a decir, si alguien va con esa idea no les va a servir nada. Aquí lo que se trata es de coger a gente que tenga espíritu de emprendimiento, formarles, ayudarles, tutorizarles e intentar que al final su idea vaya para adelante, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Si hay gente suficiente, sí, porque teríamos firmado proyectos para dos convocatorias. O sea, vamos a hacer una convocatoria. Oye, si fuese un éxito, pues, yo creo que nos felicitaríamos todos. Espacio tenemos, afortunadamente en Almentalejo. Experiencia ya tenemos, puesto que ya llevamos más de un año con ese proyecto de emprendimiento y, por lo tanto, asumiríamos los dos proyectos, vamos a decir, las dos convocatorias, ¿no? En principio, vamos a hacer una primera. En el momento que veamos que se han superado el número de solicitantes y que va para dos, para dos. No olvidando que tenemos próximamente también el programa de la Escuela de Organización Industrial, que también va en el mismo sentido para desarrollo del emprendimiento, ¿no? Y a partir de hoy mismo, toda aquella persona, obviamente, tiene que tener menos de 30 años y quiere que cumple con el perfil, o sea, que ni esté trabajando ni esté estudiando, puede ir al Centro de Innovación Empresarial, tanto en la antena cameral como en la propia sección de formación y empleo, la de desarrollo económico, pueden ya solicitar su inscripción, se le tomarán sus datos, para que en el momento que ya se pueda hacer vía telemática, automáticamente se la avisa, nosotros mismos lo haremos, con lo cual, a partir de hoy, todo lo que quiera puede apuntarse. Estamos hablando, como bien ha dicho el alcalde, que van a ser dos proyectos. Vamos a intentar hacer dos proyectos. Si tenemos gente para hacer dos proyectos, vamos a hacer dos proyectos antes de que acabe el año. Entonces, es una oportunidad importante y luego os puedo decir, concha, el número de inscritos que hay en garantía juvenil, hay bastante, con lo cual, como siempre digo, el que da primero da dos veces, con lo cual la gente se dé prisa para apuntarse, que aunque hay bastantes plazas, puede ser que no haya para todo el mundo. Hombre, a medida que se vayan inscribiendo, a la gente se les va excitando y se les va viviendo si cumple con los requerimientos. Obviamente hay que demostrar que ni están estudiando ni están trabajando, tienen que inscribirse en garantía juvenil. Eso sí ya lo pueden hacer en el momento que ellos quieran, en el momento que ellos quieran, en la antena cameral que está situada en el Centro de Innovación Empresarial. Y luego la Fundación INCITES se encargará de hacer una selección, si es cierto que va a coger los mejores perfiles oportunos para la formación que se les va a prestar. Como ya sabemos de otras veces que hemos presentado garantía juvenil, los requisitos que tenemos que cumplir aquí para la inscripción en garantía juvenil es ser menor de 30 años, estar en desempleo como mínimo un mes, no llevar estudiando como mínimo algo oficial tres meses. Por eso es toda la gente que han salido de la universidad en este año. Puede pasarse ya a inscribirse, si tienen idea, de hacer un proyecto de emprendimiento, sea del nivel que sea, tener en cuenta que aquí no es un proyecto chico o grande. Aquí, con tener una idea de autoempleo, sea ya para heredar una empresa, o sea, para constituirla por ti mismo, se puede apuntar a este itinerario. Y no haber realizado en el último mes un curso tipo sésped, digo tipo sésped porque son las horas, que tenga 40 horas lectivas a la semana, que por ese motivo digo tipo sésped, por lo que estamos viendo. Y que todo aquel que quiera apuntarse en el sistema de garantía juvenil lo puede hacer en el centro de innovación empresarial, que es donde se encuentra la antena local de Almendralejo. Y lo único que deciros es que son compatibles las ayudas de autoempleo con estar inscritos a estos programas. Si hay gente que está pendiente o está viendo para constituirse como autónomo para montar una empresa en breve, que tenga en cuenta que, como hay que hacer planes de empresa y de todo, se pueden realizar también a través de este proyecto, para que si tienen idea. También informaros que los inscritos en Almendralejo, en el sistema de garantía juvenil, son 369 chicos. Ahora mismo estamos en un punto que han bajado las personas activas porque hay más empleo en esta época. Hay activos en el sistema de garantía juvenil, 179. El que esté inactivo no quiere decir que esté fuera de garantía juvenil, sino que tiene que pasar el plazo del mes para volver a estar activo. Pero que tengáis en cuenta que contamos con… ¿No es tan activo para garantía juvenil? No, no es tan activo para poderse ahora mismo inscribir en el programa, pero en un mes están activos y como los plazos se pueden cumplir no hay ningún tipo de problema. Así que contamos con esos 369 chicos para poderse estar en el itinerario. ACUOIL Área de servicio En ACUOIL tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8€. Y ahora ACUOIL te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los euro puntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de ACUOIL. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. ACUOIL, Siempre Cerca.